Justamente estamos ahorita en las pruebas de lo que son sensores, lo que es automatización, de lo que es fluidos. De igual manera estamos realizando lo que es análisis físico, químico y microbiológico de todas las etapas que se va a realizar en la planta de tratamiento, tanto como es al ingreso y a la salida de los productos, de igual manera lo que es de insumos químicos, el tratamiento en sí, estamos igual haciendo el estudio respectivo para la regulación de bombas en diferentes puntos del cantón para regular la presión en todo el sistema de agua potable. El sistema eléctrico ya se encuentra ya habilitado, está ya el tablero automatizado, está totalmente ya solo esperando las pruebas de lo que son calidad de agua. Hemos tenido resultados favorables ya que los tanques son más tecnificados, todos los procesos que se van realizando están dirigidos desde una computadora. Toda la computadora nos da los resultados mediante el fluido del líquido vital, sigue transcurriendo por todos los procesos de los tanques. Vamos nosotros a corregir lo que es en el sector de Manizales, Pupana Norte, lo que es también la extensión de red de agua potable en Chantilín Chico. De igual manera estamos lo que es en el sector de Tambillo, Canaló, que se va a corregir ya todo lo que es el desabastecimiento de agua potable. Estamos alrededor de mil metros cúbicos de agua potable que vamos a tener en almacenamiento. La cisterna anterior es de 400 metros cúbicos y la actual que se construyó con los nuevos tanques es de 600 metros cúbicos que se van a distribuir a todo el cantón de Chantilín. Nosotros vamos a brindar con esta planta lo que es ya agua de calidad, agua potable, agua totalmente tratada. De igual manera vamos a cumplir con todos los requerimientos que nos exige la norma INE 1108, que es de agua potable para el consumo humano. Estamos ahorita realizando lo que es la adjudicación de más caudal de agua, ya que son cuatro plantas de tratamiento que van a funcionar en San Juan de Bellavista. Se han realizado lo que es ya los procesos respectivos para nosotros captar ya desde la vertiente lo que es el agua potable, porque en la actualidad nosotros captamos desde áreas abiertas y por ende tenemos la presencia de lluvias, a veces deslizamiento de tierra y el agua se procede a poner turbio, en donde se complica un poco lo que es el tratamiento. El tanque de sedimentación que disponemos en el sector del Azo igualmente se satura y en la plata de tratamiento tenemos taponamiento de filtros, igual exceso de sedimentos. Lo que son acometidas de agua se ha hecho en la respectiva socialización, más que todo en lo que es vialidad que se está realizando actualmente, que todas las ciudadanías y beneficiarios se acerquen a la oficina de agua potable a hacer sus respectivos trámites para lo que son acometidas de agua. De igual manera lo que se les ayuda con lo que es la instalación para que no puedan tener problemas tanto nosotros también con lo que es roturas de tubería. ¿Cuál es el valor económico actual que se está dando para la adquisición del agua? La planta de tratamiento tiene un valor aproximado de casi 400 mil dólares, en lo que es adquisición de tubería estamos por un valor más o menos de casi 140 mil dólares, en lo que son accesorios de insumos de tratamiento de agua potable es un valor de casi 40 mil dólares.